Muy buena gente, es en plural a todos. Bueno, a ver, voy a hacer un vídeo que me han pedido mis alumnos, mis entrenados y para todo el mundo, luego aprovecho esto y también lo subo a mi canal de YouTube para que lo vean todos y por redes sociales. Estamos lamentablemente en un momento de la humanidad un poco complicado con la pandemia esta del coronavirus, del COVID-19 y todo el mundo está entrenando en sus casas. Veo muchos vídeos por Instagram, gente, haciendo ejercicio con mancuernas, con kettlebell, con pesas, con gomas, con TRX, con rodillos, con bicicletas estáticas, con elípticas pero hay mucha, mucha, mucha gente que no tiene ningún material, cero material. Entonces mi idea es dar una ayuda de un circuito de cinco ejercicios para hacer sin material, a pelo, en tu casa. Solo te voy a pedir que tengas un material que todos lo van a tener, que es algún objeto semi-pesado que puedas tener en la mano como una leche semi-pesada y semi-desnatada, da igual, una botella de agua, de lo que quieras, un balón de fútbol o una mancuernita pequeña si tienes pero si no, solo que tengas algo y es para tenerlo en la mano. No importa el peso, ¿vale? Los ejercicios son, y siempre vengo diciendo que hay que hacer ejercicio para mantenerse sanos, no solo físicamente sino también de la cabeza. Muy importante en este tiempo que estamos en cuarentena o confinados a estar dentro de las casas y no podemos salir, mantenerse bien de salud mental. Vamos al lío, directo, sin más dilaciones. Entonces, cinco ejercicios. Vamos a trabajar un poco el core, bueno, cuerpo completo, core, ejercicios de la parte delantera, ejercicios de la parte trasera y el último va a ser un poco más funcional, un poco más cañero. ¿Necesitas un reloj normal con cronómetro o pones tu móvil por ahí con cronómetro? Son 30 segundos de ejercicio y 30 segundos de descanso. Deja el reloj corriendo todo el rato, ¿sí? Tú lo vas mirando. Por ejemplo, pongo el cronómetro en cero. Ejercicio número uno. Vas a necesitar un aguadón viejo, que lo puedas creer en el suelo. Vamos a hacer con el objeto semi pesado, me pongo en posición. Apoya bien las lumbares. Pies en el suelo, pies en el aire. 30 segundos. ¡Vamos! Coe, twister, abdomen, profundo, mantenerse en el aire, trabajo más profundo. Trabajamos, transverso, rotaciones. En casa me gusta estar descalzo. Si me ves las plantas, los pies negros, no te asustes. Trabajamos, 30 segundos. Ejercicio número dos. Pasamos de trabajar adelante, a trabajar cadena posterior. Una toallita para no suceder el sofá. 30 segundos de descanso, nos vamos. Puente, talones debajo del culo, debajo de las rodillas. Vamos, vamos. Con seguridad, si eres amigo el cuello. Bien arriba, aplico al techo. Aplico al techo. Puro apretado. Trabajamos, pares, palas mantebrales, glúteos, 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 todo de la cadena posterior. 30 segundos. Tenemos 30 segundos. Para pasar al ejercicio siguiente, vamos a hacer una plancha dinámica en suelo. Con tu almohador o directamente en el suelo, como tú quieras. Plancha dinámica. Seguimos trabajando en la altura profunda, pasamos adelante. Recién era atrás, ahora al frente. Vámonos. 30 segundos. Apretándome, culo bajo. Mano. Mano. Codo. Codo. Lo puedes hacer más rápido. Lo puedes hacer más lento. Y déjate el vaso bien apretado abdomen y el cubo abajo. 30 segundos. Y nos preparamos para el ejercicio siguiente. Vamos a trabajar cadena posterior. Un buen trabajo también para coordinación, que se trabaja simétrico. Un buen trabajo. Bien. Brazos rectos, piernas rectas. Cadena posterior. Separa un poquito los pies del suelo. Curvo apretado. 30 segundos. Voy. Cruzado. Cruzado. Y el último. Este último. Nos vamos a dar un poquito más de caña. Nos vamos a meter un poquito de caña. Porque luego tenemos una recuperación más larga. De un minuto o dos minutos. Y volvemos a empezar esta serie. Pero luego te voy a dar unos trucos para la siguiente serie. Último ejercicio. Dos opciones. Burpee. Con un fondo. O simplemente hacer skipping. 30 segundos. Esto empieza. Va. Burpee. Mira. Cucillas. Mierda atrás. Fondo. Cucillas. Salto. Va. Esa es una opción. O la otra. Cabeza alta. Skipping. Va. 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 Esto cansa. Esto sí que cansa. Elige el skipping. O el burpee. Burpee. 30 segundos. Y recuperamos. Este es un bloque. 5 ejercicios. Hemos visto el primero. Core Twister. El segundo. El puente. El tercero. La plancha dinámica. El cuarto. El asimétrico posterior. Y el último. Caña aquí. Descansa. Minuto. Dos minutos. Y volvemos a empezar. El siguiente bloque. Si quieres. En vez de 30 segundos de ejercicio. Y 30 de descanso. Haces 45 de ejercicio. Y 15 de descanso. Y así te vas auto exigiendo. Si quieres. La tercera vuelta. Un minuto de ejercicio. Y descansas. Nada. Los segundos que te tarda. En cambiar de ejercicio. Y le quitas el descanso. No es un HIIT. No es un Tabata. Es un circuito aeróbico. Fíjate como estoy. Y sobre todo al final. Para meterle ahí un poquito de activación. Pum. Fuerte pulsación arriba. Ahora recuperamos. Y a la siguiente vuelta. ¿Cuántas vueltas dar? Pues mira. Tiempo tiene. ¿Vale? Así que. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Según el nivel de cada uno también. Y espero que te sirva. Espero que sigas entrenando. Que te ayude. A tu cuerpo. A tu cabeza. Yo ahora que estoy activado. Voy a seguir dándole un par de vueltas más. Pero no lo voy a grabar. Y gente. Seguimos en contacto. Seguimos entrenando. Seguimos progresando. Quédate en casa. Lo que dura esta cuarentena. Que entre todos. Vamos a salir adelante. Hasta luego.